¿Crees que el chisme pueda utilizarse para fines positivos? Yo pienso que sí. ¿Cómo? Siempre y cuando sepas qué hacer con la información que te llega. Por ejemplo, si es algo malo o algo que una persona está pasando por un mal momento, a mí me da la pauta para poder ayudarle a esa persona, poder saber cómo está y acercarme y saber si puedo ayudarlo de alguna forma.